Puedo tocarte o solo verte, muero de pronto, digo siempre, pruebo Más de dos veces, juego con fuego Voy sin dormir a donde sea, más lo pienso más me cierra Lejos siempre tiene un cerca, que estabas de mi inocencia Lo prohibido es tentador, quédate hasta que amanezca Llega el día y de vuelta, el camino la respuesta Puedo tocarte o solo verte, muero de pronto, digo siempre, pruebo Más de dos veces, juego con fuego Voy donde no me llevan, más adentro de la selva Lejos de algunos idiotas, que quieren tomar las fieras Lo que quiere el probador, queda dentro en una siesta Llega un tiempo que resurge, el camino lo despiertas Puedo gozar o ser inerte, muero de pronto, digo siempre, pruebo Más de dos veces, juego con fuego Voy al doble con mi apuesta, más te quiero si te arriesgas Lejos de ti, me di cuenta, que disfruto la tormenta Lo que restringes en vos, queda dentro y te envenenas Llega el día y todos vuelven, el camino nunca duerme Una muerte, el camino nunca duerme Una muerte, el camino nunca duerme Llega el día y todos vuelven, el camino nunca duerme Llega el día y todos vuelven, el camino nunca duerme Llega el día y todos vuelven, el camino nunca duerme